Música Me llamo Maite Tapia, soy de Ecuador, soy estudiante y también formo parte del Convivium Amauta Causai de Slow Food, en donde creamos lazos entre comunidades campesinas y asociaciones sociales, y también vínculos entre consumidores y productores de alimentos buenos, limpios y justos. Estoy aquí en Italia porque participé en el evento Terra Madre Giovanni y en We Fit the Planet con Slow Food y también en Expo de Populi, que me ha parecido una experiencia súper interesante, porque este intercambio de ideas, conocimientos y experiencias me ha ayudado a entender que cada persona tiene un papel fundamental en el reto de cambiar el sistema alimentario mundial. Yo creo que es importante tomar conciencia y reconocer que al apoyar al consumo agroecológico y local, no solo estamos ayudando a los pequeños productores y a nuestra economía, sino también estamos mejorando nuestra salud, estamos ayudando a nuestro cuerpo y a la naturaleza. Soy Monserrada Herrera, me dedico a la agricultura, vengo de Mérida, Yucatán, México, en donde nosotros nos dedicamos a la recuperación de la agricultura maya, en donde nuestros antepasados no aplicaban ni un solo agrotóxico a la producción. Invito a la gente de todo el mundo a que empiece a consumir el producto local, el producto hecho en su estado, en su país, recuperando esas culturas. Saloso. Saludos. Gracias por ver el video.